¡Hola! ¿Cómo están mi gente de YouTube? Aquí nuevamente AXS presenta el episodio 6 Hoy voy a hablarles sobre el tipo de madre que solemos tener todos A las madres yo las califico de 5 maneras 1. La madre repetidora 2. La quinta vez que te lo digo 3. La madre rayos X 4. La madre tecnológica y no tecnológica y 5. Las madres cotorrosas Así que aquí les traigo las diferentes madres que tenemos Disfrutad entonces el video Mira carajita del coño Te dije que sacaras la basura Esta es la tercera vez que te lo digo Ajá, ya va mamá, ya va Es que estoy aquí ocupada en la computadora Estoy haciendo unas cosas Ya yo lo voy a botar Ya va, dame un momento Ya va, ya va, ya va Para todos es un ya va, ya va, ya va Primero te dije que no botaran y no me hiciste caso Luego me dijiste que estabas ocupada Pero ahorita le dejé botar Esta es la tercera vez que te digo que botes la basura Y todavía no los he botado Ya te entendí, ya, ya, ya Mira, a mí no me mires así, ¿oíste? ¿Y cómo quieres que te mire? Son los únicos ojos que tengo A mí no me estés viendo así ¿Cómo te estoy mirando? Esta es la quinta vez que te digo que vayas a fregar los platos Además, quita esa música Parece que tú dices, no sé, no en el show Ahí como parece una cucaracha muriéndose Ya hazme el favor y te cortas las puntas del cabello Y tiendes la cama Ya voy mamá, o sea, estoy terminando de comer Allá abajo A mí no me estés alzando la boca, ¿oíste? ¿Cómo te estoy hablando? A mí no me estés hablando en ese tono Pero si ni siquiera te estoy gritando Ah, tú te estás empinando el agua Te estás empinando el agua, carajito de arco ¡No! ¡Ay, mira mi amor! Te voy a mostrar una noticia que acabo de venir en internet Muy excelente ¿Ah sí? A ver Ahí va Aquí se me olvida, se me olvida ah mira, ya va ah mira aquí esta, se me fue ya va donde quiera se me fue toda la noticia mira, mira, ven acá, ven acá, mira esta noticia mira, mira aquí esta la noticia de Leopoldo que lo trabajaron en sus casas sin zapatos por el muchacho, deten esos pies de hondo entonces ahora mira mamá, pero despacio que, está quedando fácil en el mundo, mi hijita no se va a negar esto porque es bien mentivo ay vecino, te sabe por lo que ganamos la asamblea ay, como olvidaré ese día todo el país celebrando ay si, fue un momento maravilloso y único todavía me acuerdo como se puso mi hijo o sea, se volvió como loco, no se ay, porque lo dices vecina van a decir, van a decir quien ganó van a decir quien ganó cállense cállense ay, yo tengo que ver este momento ya va van a ver, van a ver, van a ver va a decir que es irreversible para que ellos, todos estos cargos que ya son irreversibles son una participación del 74.25% de las electoras y los electores y con una transmisión del 96% 96.03% y con una transmisión del mundo y con una transmisión de la vida Gracias por ver el video.